Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Daniel Ospino, Kevin Peña y Ana María Henao son tres jóvenes de Barranca Bermejas, amantes de las redes sociales. Los adolescentes actualmente se dedican a crear videos de humor en las plataformas digitales. Mundo Malo es liderada por Daniel Ospina desde hace varios meses. Nosotros siempre estábamos ahí unidos, siempre me ha hablado mucho con Mundo Malo, siempre he tenido una cercanía hacia él, bastante. He admirado mucho también a mi amiga Ana María por los videos que hace de comedia y todo eso. Pues hablando con Mundo Malo le dije, pues él me comentó un proyecto que él tenía, que era una recolecta de ropa a las personas que lo necesiten. Entonces yo le dije, bueno, hagámosle. Ahorita en estos momentos estamos haciendo una campaña de donatón. Estamos haciendo una campaña de donatón en el cual consiste en donación de ropa. Todo lo que ustedes tengan, puede ser una camisa, un pantalón, unos zapatos que ya ustedes no utilicen. Nosotros vamos a estar el día domingo 24 de marzo ubicados en el Parque El Descabezado. Para el que nos desee colaborar, allá vamos a estar. Estos tres jóvenes se unieron para conformar una campaña de donatón con el fin de ayudar a las zonas más vulnerables de Barranca Bermeja. Este domingo 24 de marzo, desde las 10 de la mañana, puedes ir al Parque Camilo Torres y hacer tu aporte voluntario. De Mundo Malo, de él empezó la iniciativa y como nosotros ya nos habíamos aliado días antes y todo eso, habíamos empezado a hacer videos. Él me dijo que si le quería ayudar también en esto y pues yo con los brazos abiertos lo recibí. Que nos ayuden porque yo creo que esta es una labor muy bonita y que en esto todos nos deberíamos unir. Todos, todos, todos invitados a esta donación, espero, espero verlos allá. Si me quieren colaborar, muchas gracias, perdón, si nos quieren colaborar, muchas gracias. Esto lo hago yo en compañía de Ana María Henao y Kevin Peña. Los chicos humoristas de redes sociales seguirán realizando proyectos productivos para ayudar a las comunidades más vulnerables de la ciudad. Recuerda que si aporta su granito de arena se puede lograr mucho.